Lo mejor que te pasó Se supone que eso era Ay a tú si no fue así Yo te quería de adeveras Es bien tonto el corazón Pues se enamora Siempre me pasa lo mismo Lo doy todo y no valora Esta noche se me olvida Que te di mi corazón Tantos besos que me diste Me los lavo con alcohol Hoy me fumo tu recuerdo Y todo lo que prometiste Aunque estoy malherido Sé que no voy a morirme Esta noche se me olvida Cuando te dije te quiero Lloraré lo necesario Y me levantaré de nuevo Una más, una menos Y al final Mira aquí sigo Y como quiera te olvido Como quiera Yo te olvido El viento El corazón pues enamora Siempre me pasa lo mismo Lo doy todo y no valora Y esta noche se me olvida Que te di mi corazón Tantos besos que me diste Me los lavo con alcohol Hoy me fumo tu recuerdo Y todo lo que prometiste Aunque estoy malherido Sé que no voy a morirme Esta noche se me olvida Cuando te dije te quiero Lloraré lo necesario Y me levantaré de nuevo Una más, una menos Y al final, mira aquí sigo Y como quiera te olvido Como quiera yo te olvido Oh 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 Gracias.